Y hablamos con el técnico del equipo vencedor en esta tarde, José Joaquín Capalo, Capi, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Qué día tan feliz, el primer entrenador por la sanción de Cristian Abad, victoria 2-0 ante un rival como el Barbastro, día perfecto, ¿no? Contento por la victoria, contento por el trabajo, no tan contento por la ausencia de Cristian y más por de dónde ha salido esa sanción, que me parece que no tiene sentido, pero bueno, hay que acatar las normas, hay que cumplir con los estamentos y ha salido un partido de sanción. Me fastidia porque es un partido importante para el Monzón, importante para el Barbastro, entrenador que había estado allí, entrenador que está aquí y yo creo que de las personas que le puede fastidiarnos tarde es Cristian. Ha disfrutado como todos, pero le hubiera gustado estar al pie. ¿Tu impresión del partido del 2-0? Bueno, yo creo que el Monzón ha estado bastante mejor durante muchos minutos. Creo que, sobre todo en la primera mitad, hemos empezado muy bien, hasta 30-35 minutos que ha sido la primera llegada del Barbastro, con una presión alta, con todo lo que hayamos hablado para dificultar la salida, para maximizar nuestras virtudes. Sí que es cierto que no hemos generado claras, claras, clarísimas, casi ni en la primera parte. Y me atrevería a decir que en la segunda también nos ha costado, pero analizas y empiezas a contar y 6-7-8 ocasiones salen bien. La diferencia con otros partidos es que las más claras han ido para adentro, cuando antes nos costaba marcar, no generar, pero en esta vez hemos tenido suerte. Creo que en la segunda mitad ha pasado tres cuartos de lo mismo, hemos estado tres, cuatro o cinco minutos un poco imprecisos, pero cuando el equipo ha dicho vamos hacia adelante, hemos ido hacia adelante y yo creo que se daba sensación de más peligro por nuestra parte. Y así pues han llegado los goles. Bueno, al final de la primera parte, 10-12 minutos, Campi, donde quizás es donde peor lo ha pasado el equipo. La verdad es que el Barbastro ya ha tenido el partido, ha tenido tres o cuatro muy buenas llegadas, pero lo que es el fútbol de curioso, ¿no? La serie en una parte, cuando piensas que el que ha llegado mejor al final de la primera puede salir bien, yo creo que el monstruo es el que ha salido mucho mejor que el Barbastro durante prácticamente toda la segunda, hasta quizás la parte final donde el Barbastro estaba desesperada, buscaba meterse en el partido y no le quedaba otro al medio, claro. Así es. Sí que es verdad que el Barbastro ha dado más sensación de peligro en los últimos minutos de la primera mitad, pero casi como consecuencia del balón parado, de ganar cuatro jugadas, segundas jugadas, de, no sé, de como que habíamos desconectado un poco defensivamente. Al descanso hemos corregido dos cositas, de pedir contundencia y de jugar cuando se pudiese jugar, pero cuando no se pudiese jugar, pues buscar balón a campo contrario y a partir de ahí empezar a crecer. Y como dices tú, la segunda parte yo creo que hemos salido a por el partido y así ha sido. Bueno, ha sido un partido, sobre todo esos unos 45 minutos de la continuidad del otro día, ¿no? De que el Atlético Monfón pilló la línea buena y en la segunda ha demostrado que está en esa línea buena. En el partido de hoy, cuando, bueno, pues no estaba nada fácil porque antes había un muy buen rival. Correcto, era un rival, pues bueno, como todo se dice, ¿no? Un derbi, aunque la línea del Monfón no hubiese sido mala, el Monfón hubiese competido. Aunque la línea del Barbastro hubiese sido mala, el Barbastro hubiera competido. Es cierto que hemos salido mejor que ellos, hemos ido a por el partido con la intención de ganar el partido. O sea, y de lo que hemos hablado durante la semana ha sido lo de competir. Competir 95 minutos, que es lo que queremos. Y al final el equipo lo ha entendido, ha sabido ir hacia adelante, apretar hacia adelante, robar y generar ocasiones a la contra, generar por dentro con 3-4 pases, buscar por fuera. Yo creo que hemos hecho un partido muy, muy, muy completo. El otro día se hablaba, ¿no? Hablábamos de que podía ser un antes y un después en cuanto a que le sentara muy bien al Atlético de Monfón, pues se podía haber dudas a la hora de acabar jugadas, de ganar partidos, de sacarlos adelante, se disiparan en Calamucha con un muy buen resultado y un excelente partido. No fue de casualidad. No había que refrendarlo y eso es importante, una continuidad. Y hoy ha llegado ese refrendarlo que hay que seguir, pero lo debe ir a un poco la continuidad de la línea buena del otro día, Acabi. Así es. Ganar en Calamucha no fue fácil, pero lo hicimos sencillo. Ganar aquí en Barbastro no ha sido, al Barbastro aquí en el Isidro no ha sido fácil, pero insisto en que el equipo, si lucha y compite como los dos últimos partidos y creo que ya hemos entendido lo que nos toca hacer en esta tercera división, pues vamos a ir a por muchos partidos, no va a ser el último. Bueno, en este caso ya habías estado como técnico, como primer entrenador del equipo, del primer equipo. Hoy, ¿cómo te ha sentado el...? Bueno, ya has tenido toda la semana casi para hacerte la idea, pero bueno, ya no era nuevo para ti. No, no era nuevo. Tenía la esperanza de que quizá pudiese tener una suspensión cautelar o pudiese estar Cristian, pero bueno, sí he preparado el partido o lo hemos preparado el partido juntos con Cristian, como siempre. Hablamos de todo antes del partido, durante la semana, con convocatoria, estrategia, hablamos todo. Y la verdad es que lo que he intentado desde mi posición ha sido tener al equipo enchufado y disputar cada balón como si fuese el último y competir, que es lo que nosotros queríamos. Te has notado un poco más nervioso, no sé si el día o las horas anteriores, más que cuando estás en el bloque, dices, bueno, parece que me queda un poco más lejos a mí, sobre todo siendo con un barbastro. Bueno, no te diré que no, que no he estado nervioso, pero sí que es verdad que he estado nervioso. Pero yo creo que con el grupo de chavales que hay, con el cuerpo técnico que tenemos, es fácil comunicarse, es fácil transmitir lo que quiere hacer el equipo y creo que no es más que continuidad, tú lo has dicho, con respecto a Calamocha y con respecto a los partidos anteriores, que tampoco estábamos haciendo las cosas tan mal. Es intentar transmitir confianza a los jugadores para que saquen lo mejor de sí, para que afronten los partidos con la ilusión, con las ganas de ganar. Y al final del partido había un jugador que me decía, dice, ostras, esto se ha notado que somos el Atlético Monzón y ese sentimiento de Atlético Monzón se ha llevado al campo y ver las gradas llenas, la chalanga, bueno, todo esto ayuda y bastante. Es que probablemente un Atlético Monzón de hace unos días, jugando bien, pero que tenía más dudas, que no acababa de sacar los partidos, con el final de la primera parte, las segundas esas dudas hubieran estado. Yo creo que el equipo ha salido muy entero en la segunda y muy consciente de ir a por el partido, porque era otro equipo diferente, anímicamente, mentalmente, a lo mejor dos semanas. Me parece a mí desde fuera. Puede ser, mentalmente, tú sabes que cuesta, llevas cinco empates seguidos, viene el IJUECA y te gana 0-1, haciendo una parte mal, con el Belchite consigues el empate también haciendo una parte mal, pues nuestro objetivo fundamental era cambiar el chip a los jugadores para competir los 90 minutos. Y como te digo, al descanso hemos corregido dos cositas, porque pensábamos que estábamos en buena línea y el equipo ha vuelto a ir hacia arriba, ha vuelto a creer, ha vuelto a apretar y creo que, sinceramente, que hemos sido mejores que el Barastro hoy. Pues, Carpi, muchísimas gracias, enhorabuena otra vez, porque eres parte importante de todo esto, aunque sea un poco ahí en la sombra, que no hablemos tanto de ti, evidentemente, el trabajo de los tres días a la semana y del fin de semana existe, está y sabe, Cristian, por eso te tienen que eres un gran apoyo y hoy haya sido de primera espada, pero cuando uno está de primera espada y acaba con vuelta al ruedo y con las ovejas, pues qué más se puede pedir. Pues sí, muchas gracias, porque es verdad que hemos sufrido mucho en los empates y en la derrota, pero que también nos gusta a todos salir por la puerta grande, como dices tú.